Bueno, 9 de la mañana, 35 minutos. El doctor Hernán Granda es el fiscal de la UFI 8 de nuestra ciudad y está en línea con nosotros. Obviamente queremos hablar con él sobre las causas de los accidentes que lamentablemente en estos últimos días hemos perdido tres vidas aquí en Baradero. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Ambas causas las tiene usted, ¿verdad? De los dos accidentes. Sí, sí. Desde el primero de marzo estoy de turno yo y hasta el 15, así que sí, me tocaron los dos accidentes. Ajá. Sobre el primer accidente, doctor, esta mañana hacíamos referencia a que habría aparecido una filmación o una filmación en la cual le habría sido entregada a la justicia. ¿Esto es real? Sí, sí. Tenemos un video de la proveeduría que está ahí enfrente del camping, que tiene una cámara que si bien no toma el registro del momento exacto del accidente en detalle, digamos, pues ya está filmando a más de 100 metros. Vamos a tratar de mejorar ese video en la parte informática nuestra. Donde se ve un auto blanco circulando a la par de la moto, la moto, digamos, sobrepasándolo sobre el almirante Brown en sentido albañario, y que después a la postre sería después del lugar definitivo el impacto. Si nosotros partimos las declaraciones que tomamos inmediatamente de producido el hecho, los chicos mencionaban, los chicos estaban en la reunión donde estaban estos dos chicos, que son amigos, aparte de que eran amigos. Sí. Mencionaban la existencia de un auto blanco en el lugar. Nosotros interpretamos en una primera instancia que el auto había llegado después, que por una cuestión humanitaria había parado. Lo que surge del video es que el auto estaba circulando a la par de la moto que chocó. Y eso ya cambia el panorama, porque lo primero que tenemos que establecer es si hubo algún tipo de contacto, si hubo algún tipo de maniobra por parte del auto que determinase que la moto se tuviese que abrir y de esa manera chocar. Así que lo que estamos analizando es, podemos tratar de mejorar ese video en la parte informática. Ayer trabajamos con la gente de calle secuestrando el auto de alguna manera para verificar si tenía daños. Estoy esperando el dictamen de eso, en principio no los tenía. Igual lo hice ver por la gente de Policía Científica, que le sacaron un montón de fotos. ¿Está secuestrado el auto? Mire, la orden era que si el auto no tenía ningún tipo de daño, se devolviese, se hiciese todo ese trabajo y se devolviese, y si tenía algún tipo de impacto lo secuestrasen para que lo pudiera ver el ingeniero. No recibí todavía las actuaciones de ayer. O sea que todavía no sabe, digamos, si el auto tiene algún daño o no. En principio me llamó el policía, que habló con la gente científica, y en principio, esto se lo digo en principio, porque tengo que leer el informe, en principio no lo tenía, no tenía impacto de nada. Eso no implica que no tenga tampoco participación. Puede no tener impacto y realizar una maniobra imprudente y ser el causal del accidente, también. A ver, una de las causales del accidente, pero el accidente tiene múltiples causales. La moto venía circulando por el carril contrario, se ve claramente en el video eso, y hay factores también que surgen de las declaraciones testimoniales, como la ingesta de alcohol, la falta de casco, bueno, la... Las condiciones climáticas, llovía... Todo es un combo para que se haya producido el accidente de esa manera, la falta de visibilidad, bueno, hay un montón de cuestiones que pueden determinar el que ellos hayan producido. Pero también puede ser que ese auto haya puesto alguna de las condiciones, y si es así y se puede acreditar, esa persona tendrá que responder trayéndolo de la declaración indagatoria. A ver, yo pregunto lo siguiente, doctor, ¿la causa se iba a cerrar? La causa, si nosotros partíamos de la base de que los dos conductores, que son los productores de la lesión del otro recíprocamente, lo más probable era que ese era el destino, porque no tenemos a quién llevar a juicio. ¿Y es cierto que ayer comenzaron a aparecer todos los testigos y demás? No, a ver, ayer vinieron familiares acá a la fiscalía mencionando que ellos se habían hecho de un video que nosotros habíamos requerido a este comercio mediante oficio policial, que ellos ya lo tenían y que al ya tenerlo cambiaba la cuestión. Sí, a ver, a mí me produjo... Pero, perdón, perdón, perdón. Mediaciones y si hay una cámara se tenga y se aporta el sumario. El sumario lo elevó al oficial de servicio sin ningún video, lo que interpretamos nosotros que no había ninguna cámara que había tomado. Y después viene la familia con el video. Entonces, hablé con la gente de calle, hablé con Méndez, que todavía está trabajando el comisario, y dije que quería urgente ese video incorporado formalmente a la causa. Más allá de que yo ya lo tengo, porque los familiares me lo dieron, lo tengo bajado a la computadora mía. Doctor, ¿la policía fue a buscar el video o no fue? Sí, dejó un oficio. Y después no sé qué pasó. Porque el oficial de servicio no estaba ayer como para preguntarle por qué no lo fue a buscar. Pero, a ver, escúcheme, yo puedo ir a un lugar y a buscar un oficio, o llevar un oficio... Usted me va a indignar otra vez, porque yo ya me indigné, de la misma manera que usted se lo está preguntando, yo también, de la misma manera. Pero, bueno, es así. Sí, es así como usted lo entiende. Lo lógico hubiera sido que si el accidente ocurrió el 4, el 5, tuviéramos el video acá. Pero no, a ver, no lo tuvimos, elevaron el sumario sin el video, con lo que nosotros interpretamos que no había ningún video visible. Puede pasar, eso suele pasar, digamos, que la cámara toma para otro lado, no toma el lugar. Y yo cuando me despacho, me pregunto a los femenarios, doctor, dice, ¿está el video en el auto blanco? ¿Qué piensas hacer respecto al auto blanco? ¿En qué video le digo? Bueno, ahí está el problema. Así que, bueno, ahí urgente lo que hicimos, mover a la gente del servicio calle, que fuera a buscar el video, que lo bajara, que lo tuviera, que se entrevistase con estas personas. Porque inclusive ellos habían hecho un trabajo por una computadora de edición para tratar de mejorar el video, que es lo que vamos a hacer nosotros más profesionalmente, pero habían logrado mejorar algunas cuestiones del video. A ver, es absolutamente impresentable lo que pasó con respecto a eso. Pero, a ver, estamos hablando... A ver, yo creo que es lo siguiente, digamos, nada de lo que aquí suceda le va a devolver a las familias a los chicos, ¿no? Nada le va a decir a un papá le va a calmar el dolor de la pérdida de un ser querido. Esto es indiscutible, ¿no? Indiscutible y está fuera de lo que es hasta la investigación de la causa. Pues yo lo que digo, que no se puede trabajar de esta manera, porque hay dos muertes. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo cree la gente? Porque además, a ver, usted hoy sale a hacer la aclaración, pero digo, tampoco la gente confía, después va a confiar en la fiscalía, porque va a decir, pero ¿cómo? Si ni siquiera tenía la familia primero el video que el fiscal. O sea, usted sabe que esto es una cadena de cosas. Yo le pedí disculpas a las personas, porque la verdad que la situación es impresentable. Así, en esos términos, es impresentable. Porque, a ver, uno puede ser director de investigación, pero no puede estar yendo al lugar, sacando las cosas. Yo mandé a la instructora al lugar del hecho, estuvo a la madrugada ahí, se le encargó al personal policial que hiciera ese trabajo, o el negocio estaba cerrado, obviamente, pero que recabara todas las cámaras, las del municipio, que inclusive no se ve nada. Pero bueno, a veces se nota y a veces no, pero nosotros trabajamos con esta calidad de medio habitualmente. El día que tengamos una policía judicial que de alguna manera se va a ir implementando progresivamente, yo voy a poder tener gente que trabaje para mí, que responda a mí, y que sea sancionada por mí. Mientras tanto, trabajamos con la colaboración de la policía, que a veces hace las cosas bien y a veces no. Eso es lo que suele suceder. Pero bueno, ¿qué pasa? Y el oficial de servicio, Méndez me imagino que tomará, o Méndez o Martínez, tomará las cuestiones disciplinarias que correspondan, porque así como a usted le parece ilógico que la familia tenga el video y la instrucción, la instrucción me refiero a la instrucción del personal policial y nosotros no lo tengamos, es una situación absolutamente intolerable. Qué bárbaro. Doctor, con relación a esta situación del chofer del auto, ¿es un remis? Eso quiero preguntarle. Sí, es un remis. Es un remis. Y estamos también, ayer lo que se le encomendó al personal policial de calle era que, primero que se lograra identificar el auto, que se hizo, que se lograra identificar al chofer, también se hizo, el chofer que estaba manejando esa noche, que se procurara un testigo, porque aparentemente había otro remisero que estaba viniendo desde el balneario, que sería testigo presencial, que también se le reciba declaración testimonial a ver qué pudo ver, en relación a si el auto tuvo alguna participación o no la tuvo, y además si había un pasajero en ese auto, justamente en las planillas de la cosa, para ver si el pasajero, si lo iban a buscar, si lo estaban llevando, pues si el auto iba a doblar a la izquierda, y esa maniobra es la que determinó el encierro a la moto, cambia absolutamente el panorama de la causa. Están escuchando ustedes al doctor Hernán Granda, al fiscal de la UFI 8 de Varadero. Bueno, obviamente esta causa continúa su investigación, habrá que ver qué resultados se obtienen con todos estos datos, ¿no doctor, que le han llegado a usted ahora? Sin duda, sí, sí. La parte más importante de esto es, primero a ver si conseguimos un testigo presencial, eso sería ideal, invito a través de su audiencia, para que si alguien estaba de casualidad presenciando esta cuestión, se acerque a la fiscalía o a la comisaría, es lo mismo, para aportar este dato, y además del análisis del video mejorado, es lo que vamos a poner a disposición del perito accidentológico, para que él determine si eso tuvo alguna participación, o alguna causal en la producción del accidente, y si es así, esa persona responderá, y si no, desgraciadamente la causa no tiene imputado, si no es quien manejaba el auto blanco, que se ve en el video, no hay otra persona tercera que puedan involucrarse en el episodio, porque, la repito, los dos conductores están fallecidos, y no se puede reprocharle nada a nadie, digamos, no hay un juicio posible. ¿El auto es propiedad de... ¿El chofer no? ¿Chofer? No, no, el chofer es un chofer, y tiene un propietario del auto. Ajá. Inclusive ayer, también se le recibió declaración, acerca de que supiera si la persona está leído informada, de algún siniestro, le había informado de algún daño, y manifestó que no, que sí le informó que había sido testigo, de alguna manera, del accidente. Nosotros no le podemos recibir declaración testimonial, hasta no tener claro, al chofer del auto me refiero, Sí, sí. qué rol le cabe en la causa, si es testigo o es imputado. Sí, bueno, y la pregunta más importante, si vio el accidente, ¿por qué se va? Bueno, ahí entramos en un terreno que es el ético, el terreno moral, porque si uno... uno puede sacar conjeturas acerca de eso, pero la ley no pide eso, la ley pide que se sancione a quien no ocasionó el accidente. ¿Cuál fue el comportamiento posterior? Si avisó, no avisó, si se fue y dejó al chico tirado. Puede llegar a analizar la cuestión de si hay abandono de personas, si es un lugar donde no puedan recibir auxilio a otras personas. Pero si él, por ejemplo, dio aviso a alguien y se fue, no se le puede reprochar eso, no está obligado, no es un funcionario público. Aunque haga ruido esto desde el punto de vista social, no forma parte del hecho, digamos. Puede ser un indicio de que si la persona abandonó el lugar, rápidamente, sin dejar huellas de algo, que tenga algo que ver, puede ser un indicio de eso. Pero no es determinante, digamos, la cuestión del comportamiento posterior al accidente. En ningún caso, no en este solamente, en ningún caso. Ahora hay un agravante, para el caso de un accidente, de quien tuvo alguna participación y se da la fuga, que eleva la pena de 5 a 6 años. Pero como un agravante, digamos, pero tiene que ser alguien que haya producido el accidente, no alguien que estaba mirando y se fue. ¿Entiendes lo que le digo? Lo determinante es saber si tiene o no participación en el accidente. Después sí se puede analizar si esa situación de irse es un agravante o nada. Sí, lo que también uno se pregunta es por qué después de tantos días o cuando se enteran de que se estaba por cerrar la causa o este video comienza a circular, ahí es como que se toma declaración. No, a ver, la causa no es que se estaba por cerrar. Las familias nos vinieron a preguntar a nosotros qué iba a pasar con la causa y nosotros estábamos todavía en el tema de hacer la pericia accidentológica, pero les explicamos en su momento que hasta lo que nosotros teníamos acreditado, salvo este video, no había participación de terceras personas y que si era así, no había otra posibilidad más que cerrar la causa, porque no se puede hacer un juicio contra nadie, digamos, específicamente. Pero bueno, esto cambia radicalmente la cuestión. Bien, y sobre el segundo accidente en el que falleció Jessica en calle Rodríguez. Bueno, ahí tenemos los vehículos secuestrados para que los analice el perito, el perito ingeniero nuestro. Ahí hay una mecánica también donde nos suele pasar, digamos, en ese episodio me llama más la atención que no tengamos ningún testigo presencial, porque fue a las siete y media de la tarde, de un día feriado, donde es un lugar donde todos sabemos que hay un montón de gente, pero nadie vio nada. Tenemos un auto, lo que todo el mundo sabe, digamos, como tenemos un auto que está chocado en su lateral izquierdo, en la altura del guardabarro y la puerta, tenemos un daño a la moto, casi insignificante, y bueno, tenemos la pérdida de vida de ella. Lo que hay que, ahí hay lo importante para determinar es la mecánica, si el auto estaba estacionado o no estaba estacionado, si la moto salía de la cancha o no salía de la cancha, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la mecánica que va a arrojar luz de eso la pericia accidentológica. Igual, todo testigo, en toda causa es bienvenido, pero en esta causa primordialmente es importante saber si hay algún testigo. Nosotros logramos identificar una camioneta que estaba estacionada ahí adelante, se le preguntó a la gente del bar que estaba ahí en la esquina y nadie aportó nada de valor, digamos, como para hacer, todos llegaron después de que escucharon el golpe, digamos, el impacto que fue muy fuerte, nos dicen. Y estamos ahí a la espera de hacer la pericia accidentológica, estamos juntando todos los elementos como para poder hacerla. De ahí surgirá la responsabilidad o no de quien manejaba el auto, que es la única persona que pueda responder de esto, digamos. Claro. Doctor, agradezco mucho la gentileza que tuvo a atendernos. No, por favor. Le mando un abrazo. Gracias.